Éxito propio En la voz Que se acercan a su grupo Tierra Eleganza Nuevo Piura Pero Vamos a hacer cambiar éxito bravazo Esta canción Nos abrió la puerta a nivel nacional Oye, Pelucas Vamos a Iquitos El 11 de agosto La paloma y el pichón Éxito bravazo Tierra la glacia Escucha Ivo ¿Cómo dice? Cuando el catre suena Y se mueve el colchón Cuando el catre suena Y se mueve el colchón Ya está peleando La paloma y el pichón Ya está peleando La paloma y el pichón Si tú eres paloma De tu paloma Si tú eres paloma De tu paloma Porque estás como otro A mí no me quieres dar Porque estás como otro A mí no me quieres dar Si tú eres paloma Muy incubadora Si tú eres paloma Muy incubadora Tenga todos huevos Jalo reventar Tenga todos huevos Jalo reventar Me gustan las gordas Mucho más las blancas Me gustan las gordas Mucho más las blancas No está que sincera Nada queda afuera No está que sincera Nada queda afuera En cambio la gorda Es muy traicionera En cambio la gorda Es muy traicionera Haciendo el amor La mitad queda afuera Haciendo el amor La mitad queda afuera ¡Éxito grabazo! Disco centro, Norteñito ¡Grabate vivo! Disco centro Norteñino ¡Vaya Juanchito! ¡Vamos a meternos! ¡Guarandeli! ¡Sematea! 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 Cuando el catre suena y se mueve el colchón Ya está peleando la paloma y el pichón Ya está peleando la paloma y el pichón Si tú eres paloma de tu palomar Si tú eres paloma de tu palomar Porque estás con otro, a mí no me quieres dar Porque estás con otro, a mí no me quieres dar Si tú eres paloma muy incubadora Si tú eres paloma muy incubadora Tengo dos huevos a los reventar Tengo dos huevos a los reventar Me gustan las gordas, mucho más las fracas Me gustan las gordas, mucho más las fracas Lo que es sincera, nada queda afuera Lo que es sincera, nada queda afuera En cambio la gorda es muy traicionera En cambio la gorda es muy traicionera Haciendo el amor, la mitad queda afuera Haciendo el amor, la mitad queda afuera Oye Jolín, Jolín Menéndez La tienda de Sondarríos Una canción que nos abrió la puerta a nivel nacional Oye Javier, lo vamos a llamar a bomba, hombre Un abrazo Y lo invito a decirle a los amigos, Julián, cabrón Y ese pasito, ese pasito Llené Mesa Baila, hombre Disco Centro, Norteñito Hola Juancito Vamos a hacer Quito Santa Clara de Nanay Éxito, brazo La paloma y el pichón Lo voy a reclamar así